Una joven de 26 años denunció públicamente al padre de sus hijos de tenerlos secuestrados. Hace dos semanas no sabe nada del paradero de los menores de edad. Y yo hago este llamado para que por favor me colaboren, me ayuden con mis hijos, porque él no me deja ver a mis hijos, ellos me necesitan, él prácticamente me tiene a mis hijos secuestrados. No sé nada de ellos, yo lo llamo, no me da respuesta, tengo miedo, él me ha amenazado, me ha agredido verbalmente, psicológicamente. Y por eso tomo esta decisión. ¿Cómo se llama él? ¿Qué edad tiene y dónde labora? Él se llama Everaldo Andrés Gómez Alarcón. Él trabaja en la Secretaría de Salud.